Quienes se suban a este abordaje poético musical tendrán que ser cronopios de los versos, es decir, diferenciarse de otros seres como los famas, pretenciosos y formales, y las esperanzas, aburridas e ignorantes. Cronopios del Naufragio El remar de este navío se funde con el sol ocultándose por el poniente. Llega el momento de partir a otro puerto. Pasos y ecos de guerra irrumpen el silencio mientras nos despedimos de El Salvador. La memoria guarda recuerdos que rabian injusticias, desapariciones, desigualdades y vejaciones. Hay historias que aún viven en la memoria del pueblo, que ni la muerte las guarda en silente olvido. Con fuerza llegan ecos de tu voz. Bienvenida a bordo, Delfina Goches Fernández. Entre libros, tinta y café, me cuentas parte de tu vida. Recuerdo que era tímida, pero de carácter fuerte. Tenía una afición al arte. En especial, me gustaba mucho la poesía y la música. Era muy joven cuando en la universidad ingresé a las fuerzas universitarias revolucionarias. La poesía nos permitió alzarnos como mujeres. Era nuestra arma para concientización de las masas, para vivir con dignidad, por causas justas revolucionarias. Recuerdo un verso que antaño escribí. Con gusto moriré. A mí, me van a matar. ¿Cuándo? No sé. Lo que sí tengo claro es que moriré así, asesinada por el enemigo. Como quiero seguir luchando, siempre estaré luchando para morir así. Como quiero morir junto al pueblo, nunca me separaré de él. Como es nuestro grito el que llegará, deberé gritarlo siempre. Como el futuro y la historia están con nosotros, jamás me desviaré del camino. Como aspiro a ser revolucionaria, mis puntos de vista y todas mis aspiraciones estarán a partir de ello. No tendré miedo nunca. Todo lo que haga tiene que ser un golpe al enemigo, en cualquier forma que se dé. Siempre estaré activa. Lo que sí es seguro es que me van a matar. Y mi sangre regará nuestra tierra, y crecerán las flores de la libertad. Y el futuro abrirá sus brazos y caluroso, lleno de amor, nos acogerá en su pecho. Nuestra madre, nuestra patria, reirá feliz al estar de nuevo con su hijo, con su pueblo, con el niño que lloraba un pedazo de pan, y que hoy crece como río. Con la madre que moría lentamente, y hoy vive su lejano sueño de ayer. Con el eterno combatiente, cuya sangre alimentó el día que algún día llegará. Sí, con gusto moriré, llena de amor. Quiero morir de la manera más natural en estos tiempos en mi país, asesinada por el enemigo de mi pueblo. Delfina Goches, viviste al filo de la vida desempeñando labores en las que tu vida estaba en riesgo y lo sabías. Aún así, tu grito poético era la trinchera contra el enemigo. Un sinfín de veces, tus pasos recorrieron las calles en búsqueda de la libertad. Me invaden recuerdos, lo dejo. Tal vez por siempre, tal vez por un rato, pero lo dejo. Mi viejo rancho donde nací, donde crecí, donde tantas veces reí, y tantas veces lloré. Mi rancho pobre, chiquito, lo dejo. Mi mamá llora mucho, mis hermanas y mi papá también, pero yo siento que volveré. Me voy por unos días, pero siento que vuelvo al fin, aunque ellos no me recibirán, no me verán, pero me sentirán. Al grano, yo he muerto. Viene vagando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir. Así concreticé mis pasos, aquellas inciertas, inútiles huellas, que volaron como hojas sobre el cielo fugaz. Proletaricé mi sangre antes congelada, ahora viva, en las simientes que palpitan. El instante es más humano y claro, porque hoy más que nunca, lo sentí respirar transparencias rojas y amarillas, como amores revoloteando, iluminando canciones. Soy feliz, porque a tiempo vislumbré el sendero que ahora construimos, porque es sólida y concreta la certeza de que el canto de nuestra América es uno, porque mi mano es puño contra el enemigo, pero siempre está cálida y abierta al compañero, porque el amor besó mis ojos y se hizo luz. Hoy me sentí más pueblo que nunca y sentí la felicidad más feliz que nunca, porque ya no es propiedad privada, sino de todos. Esa primavera del 79, la violencia inundó las calles. Violentamente fuiste reprimida por los cuerpos de seguridad. Una bala alcanzó a tu cuerpo. La poesía quedó en silencio. La convicción de hacer lo que debías, dar la vida por los demás, pero sobre todo, exigir y alzar la voz desde tu ser mujer revolucionaria. Tu poesía impresa está en la historia del Salvador Delfina Goches. Larga vida a tus versos que retumban como ecos de revolución. Gracias, Cintia Vasconcelos, por nombrar la memoria escrita, por los versos compartidos. Gracias, Alí Primera, por la nostalgia de tu canto. Cronopios es una producción para la revista cultural Eneduana. Gracias, Cintia Vasconcelos. Gracias. Gracias.